Música Llegamos a la última fecha de la especialidad B de la promocional del Atlántico Francisco Así es, ¿cómo estás Alberto? ¿cómo están amigos? Se va definiendo también este campeonato, la segunda divisional que debió generar, que debió crear la promocional del Atlántico porque fue tanta la cantidad de anotados que se hicieron cuatro divisionales Esta es la B que está por demás interesante también Y hay una lucha por el campeonato espectacular, ¿cuántos puntos entrega la competencia? Creo, si no me equivoco, 32, 20 al que gana la final, 10 al que gana la pre-final y 2 al que hace la pole Atención, mirá, candidatos al título, Brian De Palma, que es puntero Nacho Espíndola, segundo Andrés Brussone, tercero Esteban Balinha, cuarto Cristian Di Stéfano, quinto Lucas Karam, porque tiene 45 puntos y 68 Brian De Palma Así que también matemáticamente tiene posibilidades Gabriel Raposo con 45 puntos, también tiene posibilidades Y mirá, Fito Vergese, que está octavo, suma 44 y medio Si le hacemos la cuenta rápidamente, también puede ser campeón Abel Raposo con 44 y medio también Y ya, bueno, Alejandro Murcia, que decimos, ya está lejos de la posibilidad Pero hay nueve candidatos al título en la especialidad B Uy, va a estar terrible, y vamos a tener que ir relatando Y con calculadora en mano, con papel y lápiz haciendo cuentas Porque esto se puede llegar a definir hasta en la mismísima última vuelta Sí, porque recuerda, más allá del tema técnico Del tema mecánico de los autos, está el tema técnico Que por ahí un servidor se puede caer Eso hay que tenerlo en cuenta Algún recargo Algún recargo, exacto Eso es lo virtual hay que tenerlo en cuenta Porque también está el tema internet Que se suma a lo mecánico Así que son dos aspectos a tener en cuenta Bueno, una hermosa categoría, la divisional B Que como ya lo ha dicho Alberto y yo lo reitero Está integrada por pilotos invitados La gran mayoría son corredores Algunos han pasado por la promocional Y ahora están en otras categorías Otros no, directamente corren en otras categorías Pero le dan un brillo muy importante a esta categoría Ya nos metemos, última fecha de campeonato Del circuito elegido al Autódromo de Mar del Plata Así es, ahí vamos Y llegó el momento El momento tan esperado Señoras y señores La definición de la categoría B Del campeonato oficial virtual De la promocional del Atlántico Alberto Sponiardi ¿Qué tal Francisco? Bueno, ya contento No sé cuánta gente, mucho público se hizo presente Para ver la definición del campeonato B Que está apasionante Ocho pilotos en la definición del título Veremos qué pasa Ocho tienen chances Ocho tienen chances matemáticas Lógicamente después veremos Porque también recordamos Que hay que ganar una carrera para ser campeón Exacto Bueno, muy lindas imágenes Que nos propone nuestro editor El señor Walter Wolfram Y ahora vamos a tener una sorpresa Para la gente Para los televidentes Para la gente que nos sigue En pantalla dividida Compartimos la vuelta de clasificación De Nacho Espíndola por un lado Y de Andrés Brussone por otro Dos grandes protagonistas De este campeonato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, después de haber disfrutado Estas dos muy buenas cámaras on board ¿Qué tenemos aquí Alberto Sponiardi En esta gráfica? Los candidatos, con 68 puntos Brian De Palma Uno de los candidatos al título De esta especialidad Llega como líder Exacto Nacho Espíndola El segundo Con 58 puntos y medio Vemos ahora el tercero Que es Andrés Brussone Con 58 puntos y medio Y todavía no tiene la victoria Para lograr el campeonato Y Esteban Balinha El último ganador Con 51 puntos Otro de los candidatos Al título de esta categoría También figura Cristian Di Stefano El Coto Con 50 puntos y medio También candidato A llevarse la corona Uno de los ganadores De este campeonato Bien, ya se pone en marcha Vamos con la clasifica Bueno, con todo gusto Fito Vargese Marcó la pole En la clasificación Quedó segundo Esteban Balinha Tercero Cristian Di Stefano Cuarto Andrés Brussone Quinto Gabriel Raposo Sexto Lucas Caram Séptimo Abel Raposo Luego quedaron Juan Pablo Chesarrete Ignacio Espíndola Damián Godas Luciano Albizúa Y Sebastián Carreras Bueno, y me encantaría Que nos digas Cómo queda conformada La grilla de partida Alberto Carlos De esta primera prefinal Fito Vargese Y Cristian Di Stefano En primera fila Gabriel Raposo Abel Raposo Los hermanos En segunda fila Y tercera fila Para el Nacho Espíndola Y Luciano Albizúa Allí está el primerísimo plano De Fito Vargese El piloto que representa Las ollas Essen El Coto Di Stefano Que representa Servicio Mecánico Di Stefano En primera fila Ahí con el 4K Bueno, se le adelanta un poquito El vasquito Albizúa El que representa Alberre Casim Reiser Acompañado de Nacho Espíndola Llamativamente Larga atrás Nachito Espíndola Mirá, Alberto Uno de los candidatos Al título Mirá, se larga Sí, está la orden Para largarse largo Se larga, señoras y señores Pica en punta El Coto Di Stefano Muy buena largada Pero ahora no Fito Vargese Y atención con Abel Raposo Que va por fuera Vamos a ver si puede sostenerse Por fuera Porque Fito Vargese Va bien, eh Y no Abel Raposo nomás Lo superó por fuera Se lanzó con todo En el Belgrano Alberto Sí, linda largada Nacho Espíndola Detrás de Gabriel Raposo Perdió Fito Vargese Se quedó Se quedó en la largada Y la punta Es para el Coto Di Stefano Bueno El Coto Di Stefano Adelante Ahí lo tenemos Primerísimo plano Fito Vargese Nachito Espíndola También Ahí lo tenemos El vasquito Alvisuba Que viene ¡Ay! Se rozaron Lo rozaron a Fito Vargese Y ahí viene el vasquito Alvisuba Para tratar de avanzar Alberto Sí, se fue también Fuera de pista Fito Vargese Y lamentablemente Pierde mucho Perdió casi todo Lástima Porque había hecho La pole en clasificación Y en esta pre-final Pierde prácticamente todo Bueno Gran lucha por la punta Entre Raposo Y el Coto Di Stefano Se puso de costado Raposo Abel, ¿verdad? Claro, Abel Porque está Gabriel Su hermano detrás Y el Coto Di Stefano Vamos con la punta Está liderando Segundo, Abel Raposo Tercero, Gabriel Raposo Su hermano Así que lucha también De hermanos Lucha fraticida En el segundo lugar Bueno Y ha quedado último Fito Vargese Nuestro amigo El que representa Al Vargese Competición Pero seguramente Va a remar Con ese veloz Citroën Recta principal A fondo, ¿eh? Ahí pasan Es hermoso Ver esta imagen Bueno Casi tocaba el pasto Fito Vargese Mirá vos Y lo tocó nomás Y lo desacomodó En el ingreso al Belgrano Le desacomodó El Citroën El Citroën Perdón Y esto hace que pierda Varios metros Con respecto al resto De los protagonistas Gabriel Raposo Muy asediado Por Nachito Espíndola Alberto Atención con el campeonato Nacho Espíndola Tiene que sumar No tiene que hacer Ningún tipo de desmanes Está detrás de Gabriel Raposo Adelante de su hermano Abel Se va un poquito de pista Gabriel Pero logra contenerlo Ahí No, no logró contenerlo Y se cruza Y se cruza Y le pega Sin querer A Nacho Espíndola A ver Lo reiteramos A ver Salimos del corón De la tribuna Se va un poquito De pista Gabriel Raposo Cuando vuelve Toma Agarra el piano Y le pega A Nacho Espíndola Que logra Mirá Que bien Logra controlar el auto Como lo controló Nachito Se fue al pasto Le pegó un planchazo Ahí Raposo A Nachito Pero bueno Nacho pudo seguir en carrera Recordemos que no está Brian de Palma Alberto Que llegó como líder A esta última fecha Claro que por cuestiones personales No pudo participar A esta última fecha Una pena Porque era uno de los candidatos Al título Vamos con Cristian El Coto Y Stefano Que va camino A ganar esta primera prefinal Y bueno El Coto va a por todo Realmente va a por todo Tiene que ganar Tiene que tratar de ganar la final Y descontar los varios puntos Que le llevan de diferencia Tanto Brian de Palma Como otros protagonistas también Allí van pasando todos Ahí va el Vasquito Alvisúa El amigo nuestro Que es preparador de kart Ahí está Fito Vergés El piloto que representa Las ollas Essen Que ha quedado bastante retrasado Y primerísimo plano Para el Coto de Stefano Que está en el curbón De la confitería Señores y señores Saliendo de la confitería Llegando a la olla Y vamos a Si no pasa nada obviamente Al triunfo del Coto de Stefano En esta primera prefinal ¿Ya se viene la bandera cuadro? Ya ahora Bueno Ahí está Mirá como se apila en la butaca El Coto de Stefano Falta una vuelta Falta una vuelta Bueno Ha hecho un buen tiempo De un 11.70 Lo marca la gráfica Señoras y señores Ahí está en plena recta principal Pero todavía falta La última vuelta Esta cámara On board Aquí en la zona del pontón Va No tienen pontones los coches Pero bueno Este Va Creo que sí Que en la realidad Tienen pontones los promos Sí Se abrió bastante El Coto de Stefano Que maniobra Ahí Piano para abajo Piano para este lado Me parece muy rápido El Coto de Stefano Quiere hacer la serie más rápida Cortó camino un poquito Ahí en la zona del mixto Para ir rápido Ahí la bajada del tobogán Y ahora estamos A bordo de él De Cristian Coto de Stefano Ahí está Saliendo del curbón De las tribunas Que le llaman Exactamente Y vamos ahora A la confitería Del autódromo De Mar del Plata Acá llega a la olla Lo supera el vasco Alvisúa Entonces pierde la vuelta Y Cristian de Stefano Ahora sí Va a buscar el triunfo En la primera prefinal Ahora sí Estamos llegando A la última curva Finito Le echaba a la parte externa El Coto de Stefano Del ingreso A la curva de la olla Ya encara la recta principal Va a ganar Cristian Coto de Stefano Va a ganar Esta primera prefinal Señoras y señores Va a ganar Ganó El Coto de Stefano La primera prefinal De la categoría B Quedó segundo Abel Raposo Tercero Ignacio Espíndola Cuarto Gabriel Raposo Quinto Luciano Albizúa Y sexto Fito Vergese Colaboran Con la realización Del campeonato virtual De la categoría promocional Del Atlántico Servicio mecánico Di Stefano Servicio mecánico Multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos 1581 Nutribon El alimento para tu mascota Nutribon Les hace bien Representante de Hoyas Essen En Mar del Plata Señora María Contactate al 223 533 5828 Antanas Semillas Forrajeras Junto a sus pilotos Leonel Y Agustín Tambacio BRK Sim Racers Organizador de carreras virtuales De kart Comunicate al 223 436 8724 Castaño Tornería Agroindustrial En Avenida San Martín 33 34 Valcarce Señoras y señores Vamos a hablar en Automax El otro Es un excelente preparador Andrés Brussone Que todavía no ha ganado Y debe hacerlo Si quiere pelear por el campeonato Es condición sine qua non El reglamento Obtener un triunfo Para salir campeón Y es la condición Que debe cumplir Andrés Brussone Si quiere llegar a ese logro Ahí está Damián Godas Lo veíamos recién Esteban Balinha Que ahí está Que maneja muy bien Realmente que tiene 30 años Está largando ¿Se larga Alberto? Si, si se larga Vienen desacomodados Pero a ver si se largó Se larga señores y señores Esteban Balinha Primero Segundo Andrés Brussone Que no quiere mezclarse en roce Tercero Luquitas Caram Nuestro amigo Cuarto Echesarreta Si, digo bien Echesarreta Ahí se abrió bien Andrés Brussone Le muestra el auto Por un lado y por el otro Le llena los espejos De color verde Fluo A Esteban Balinha Pero Esteban Inmutable Va manejando muy bien La situación Alberto Muy bien Esteban Balinha Que después del triunfo Se ha entonado Ha practicado Y segundo Andrés Brussone Vienen los dos parejitos Ambos están en la pelea Por el título Atención No tienen que cometer Ningún error Hay que transitar Esta pre-final Para esperar la final Y voy a decir algo Que lo voy a decir Con muchísimo respeto Dos pilotos Estos dos que vienen Ahí adelante Que se han mostrado Muy limpios En las carreras Y cuando digo limpios Este Quiero decir Que han sido muy respetuosos Con sus rivales Porque generalmente No se los ha visto Involucrados en toques Y no quiero tampoco Este Menospreciar La performance De los otros pilotos Cuando se despistaba Lucas Karam Pero hay otros Que por ahí No han sido tan cuidadosos Con sus rivales Pasa lo mismo En las carreras reales Así que bueno Veremos que sucede El que hace las cosas bien Malagro del título Obviamente Entra a la recta principal Vanilla adelante Pero Brusone está ahí Buscando el hueco Por adentro Por afuera No encuentra todavía El lugar de sobrepaso Tercero Está Juan Pablo Echeza Reta Luego viene Damián Godas Luquitas Karam Este Linda manió Mirá que lindas imágenes Uy Pasó Pasó por arriba Nos pisaron la cámara Bueno Menos mal que estaba un poquito Ahí enterrada en el asfalto Porque si no La hacían pedazos Bueno A los saltos En la zona del misto Tanto Esteban Balinha Como Andrés Brusone Primer lugar Para un chevrolesito Corsa Si no me equivoco Y segundo El eterno 147 Que sigue siendo Muy competitivo Más allá de que el Corsita Es de una generación Más nueva Perdió un poco de rueda Me parece Andrés Brusone Con respecto a Esteban Balinha Que viene haciendo las cosas Muy bien Redondito Viene Lucas Karam Sebastián Carreras Damián Godas El resto Intentando girar Y Balinha Haciendo las cosas Muy bien Prolijito Controla a Andrés Brusone Nos subimos al auto De Esteban Balinha En el límite Viene Esteban Balinha Al límite Al límite De irse de la pista Porque recién En la salida Del Curbón de la confitería Parecía que hasta había Tocado el pasto Alberto Si, tocó el piano Ese piano que es traicionero Porque si no Y no le alcanzó el piano No, por supuesto Lo trazás mal Y vas para el pasto Así que bueno Otra vuelta más Para Balinha que lidera Segundo Andrés Brusone Y tercero se mantiene Chesa Reta Bueno, Andrés Brusone Que es un excelente preparador De motores de competición Y de autos De competición en general Recordemos que Es el preparador Del actual subcampeón De la monomarca De Nachito Espíndola Y de muchos otros corredores más De Pablo Wagner por caso Que también fue campeón De la despisional A Claro ¿Le habrá tirado algún tip De puesta a punto Aquí en el automovilismo virtual A Pablito Wagner? Puede ser A ver qué pasa Cuando se va Se va Brusone Se va Brusone solito Se fue Qué lástima Venir haciendo las cosas bien Y Juan Pablo Chesa Reta Es el nuevo segundo Se fue afuera Un poquito En la curva de la confitería Creo que fue Me parece Se fue Ancho Andrés Brusone Perdió el segundo lugar Y ahí está Esteban Balinha Mirá cómo se abre Para ingresar Con buen radio El curvón del Belgrano Esteban Balinha Se le mueve la cabecita Cuando va doblando Porque claro La fuerza centrífuga allí Es bastante Porque se dobla rápido Me parece que viene Mucho al límite Esteban Balinha A ver ahí Se fue de pista Agarró mal el piano Eso decíamos Uy No lo volcó De casualidad Pensé que iba a decir Otra palabra No lo volve a ver Qué pasa A ver Adentro del auto Claro Entra mal el piano Y después va por donde puede El auto Pero no lo volcó De casualidad Yo pensé que iba a decir No lo volcó de Pepe Bueno Ahí está Esteban Balinha Que lamentablemente Y Alberto Sponiardi Con muy buena intuición Con muy buena visión Lo adelantó Antes que pase Porque Alberto dijo Viene muy al límite Viene muy jugado Bueno No solo perdió la punta Que si no también Perdió el segundo lugar Con Andrés Brusone Y ahí se le acerca Lucas Karan Que me parece Que también lo pasa Alberto Sí Bueno viste La distracción No hay que distraerse Es terrible Lo virtual pasa Como en la vida real No hay que distraerse Se distrajo un poco Balinha Venía muy al límite Se veía Y bueno Ahí Ahora lo va a superar Lucas Karan Y el nuevo puntero Se llama Juan Pablo Echez Arreta O tal vez venía muy jugado Porque quería ser La pre-final más rápida Para alargar del lado De la cuerda La final Tal vez Tal vez Sí Pero bueno Ahí está peleando el campeonato Cuando se va Por adentro Esteban Balinha Lo supera Lucas Karan Es el nuevo tercero Lo supera ampliamente Maniobra limpia Muy bien Lucas Karan Que lo dejó entrar Mientras que en la punta Está Echez Arreta Juan Pablo Echez Arreta Segundo Andrés Brusone Que recuperó protagonismo Porque está cerca del líder Y ahí Esteban Balinha Quiere recuperar un poco de rueda Quiere recuperar ritmo Que lo tenía muy bueno Hasta hace una vuelta atrás Cuando lo comentaba Alberto Esponial Claro Atención Vamos a Todavía no Pero vamos a ir con la calculadora En la final Pierde muchas posibilidades Balinha ahora Y Brusone Que tiene que ganar Tiene que superar a Echez Arreta Cuando entra ancho Lucas Karan Muy ancho Demasiado ancho Trompo para Luquita Karan Es complicadísimo Ese Belgrano Cuando tocas el pasto Tanto en la parte interna Como en la parte externa Te desacomoda Y hay que tener mucha maestría Para no entrar en trompo Lo pudo sacar Lucas Bueno Ahí está Juan Pablo Echez Arreta Van a la curva de la confitería Si no me equivoco Sí A la curva de la confitería Y ya van para el final Alberto Sí Ya va por la olla Echez Arreta Y va a obtener Me parece su primer triunfo En la pre-final Bueno Ernesto Morales ya le avisó Por radio a Mario García Que prepara la bandera a cuadro Se eleva la bandera a cuadro Va a ganar Echez Arreta Pero no va a estar muy cómodo Porque se le acerca mucho Andrés Brussone Va a ganar la segunda pre-final Juan Pablo Echez Arreta Va a ganar Va a ganar ¡Ganó! Ganó y casi con el empujón Desde atrás de Andrés Brussone Que llegó segundo Tercero fue Esteban Baleña Cuarto Damián Godas Quinto Lucas Caran Y sexto Sebastián Carreras Colaboran con la realización del campeonato virtual de la categoría promocional del Atlántico Servicio mecánico Distéfano Servicio mecánico Multimarcas en Avenida Jacinto Peralta Ramos 1581 Nutribón El alimento para tu mascota Nutribón Les hace bien Representante de Hoyas Essen en Mar del Plata Señora María Contactate al 223-533-5828 Andanas Semillas Forrajeras Junto a sus pilotos Leonel Y Agustín Tambacio BRK Sim Racers Organizador de carreras virtuales de kart Comunicate al 223-436-8724 Castaño Tornería Agroindustrial En Avenida San Martín 33-34 Valcarce Señoras y señores Ya pasaron las pre-finales Y ahora estamos en los momentos previos A la última final de este campeonato de la categoría B Alberto Carlos Primer campeonato en la historia de la divisional B De la promocional ya tuvimos a Pablo Wagner Campeón de la A Veremos quién se consagra en la B Vamos a ver quiénes son los candidatos En esta competencia Candidatos al título de la promocional del Atlántico Bueno, ahí aparece Andrés Brussone como líder Con 66 puntos y medio Primerísimo plano para él No tiene la victoria Así que tiene que salir a ganar sí o sí Nacho Espíndola con 65 puntos Tendrá que salir Ya tiene el triunfo correspondiente Bueno, tercero está Cristian Cotto Di Stefano Con este 4K muy lindo Con 60 puntos y medio También ha ganado Y Esteban Bariña Que también tiene el triunfo Con 57 puntos y medio Son los candidatos al título de esta divisional B Saqué la cuenta Alberto Que Andrés Brussone le lleva solamente Un punto y medio a Nacho Espíndola Nada, ¿eh? Nada, nada Bueno, veremos qué pasa Quién se queda con el título Vamos a la grilla de partida De la promocional De la final que tiene A Cristian Di Stefano Y Juan Pablo Echecerreta Primera fila Abel Raposo Andrés Brussone en la segunda Nacho Espíndola Esteban Bariña en la tercera Gabriel Raposo Damián Guadas en la cuarta Luciano Albizúa Lucas Carran en la quinta Y Fito Vergés Sebastián Carreras en la sexta Los dos que integran la primera fila Ya han ganado este año Tanto el Cotto Di Stefano Como Echecerreta Me parece que vienen Medianamente ordenados Alberto Sí, sí, en adelante Y atrás no tanto Se largó, ¿eh? Se largó Se largó Llegan al Curbón del Barrio Belgrano Por adentro, por la cuerda El Cotto Di Stefano Se chapea un poquito Con Raposo Creo que era Abel Raposo No, no, perdón Sí, Gabriel Raposo Gabriel Raposo ¿Qué pasa? Y Nacho Espíndola Se chapea con Bariña ¡Ay! Atención, con Bariña Uno de los candidatos al título Hace un trompo Y queda muy retrasado Bueno, atención Lo vamos a ver Con otra de nuestras cámaras Está el auto gris De Echecerreta en el medio Allá iba Andrés Brusone Con el auto verde fluo El negro de Nachito Espíndola Y el rojo y negro De Esteban Bariña Claro, Esteban volvió a la pista Como si nada Y estaba el auto De Nachito Espíndola Ahí lo vemos Con otra secuencia Alberto Sí, lo bueno Que fueron dos candidatos Al título Que se chapearon Bariña y Nacho Espíndola Y Bariña que pierde todo Y Nacho Espíndola Que toma el piano Y también ¡Uy, mirá! Hace un trompo Nacho Espíndola Va a perder muchos puestos ¡Uh! Bueno, una maniobra ¡Uy! Lo emboca justo el vasquito Al Bisúa El del BRK Lo embocó el vasquito Y el vasquito Queda dando vuelta Ahí justo en la bajada Del tobogán Donde está la mayor cantidad De público Bueno, qué manera De haber incidentes Alberto, mirá Atención con Cristian Y Estefano se pone de costado Y se toca con Brusone Vamos a ver qué pasó Se pone de costado solo El coto de Estefano Toca un poquito la tierra Y Brusone lo pasa Y lo rosa A otro de los candidatos Al título ¡Qué bárbaro! Dios mío Qué manera de haber alternativas El coto de Estefano Que va perdiendo terreno Ahí está Fito Vergese Que se va un poquito ancho Tocó el pasto Se le pone de costado Y se la pegó con Godas Mirá qué golpes se pegaron Ahí quedó Fito Vergese Dando vueltas En la curva de la confitería Fue Alberto Sí, una pena Para Fito Vergese Que había hecho Las cosas bien en clasificación Después se complicó Pasa la máquina de Brusone Atención En el segundo lugar Vamos a hacer los números Del campeonato Porque ahora Después del Benesgeneral De la primera vuelta Tenemos que reordenar todo Claro Pero recordemos Lo muy bueno que vos dijiste Que Andrés Brusone Para ser campeón Tiene que ganar Porque no ha ganado Una carrera todavía Condición sine qua non De este reglamento Que para ser campeón Hay que ganar Ya los tres han ganado Falta Brusone Que hasta el momento No ganó Abel Raposo Está en la punta De la carrera Segundo Andrés Brusone Tercero Juan Pablo Eches Arreta Cuarto Gabriel Raposo Y quinto El Coto Di Stéfano Bueno señoras y señores Salen de la curva De la confitería Abel Raposo Que viene firme Haciendo los radios Muy bien También viene firme Andrés Brusone Ahí tocó el pasto Tocó el pasto Abel Raposo Pero no Lo acomodó Lo acomodó Pero se le viene Mirá Se le viene Andrés Brusone Abel Raposo Hasta ahora Metió una vuelta De 1'15 Pero me parece Que Andrés Cuando la sierra Va a ser mucho más rápido Viene muy fuerte Andrés Brusone Tercero está Gabriel Raposo Cuarto El Coto Están en plena recta Principal Alberto Sí exactamente Abel Raposo Adelante Segundo Brusone Que tiene que ganar Si o si Tercero Raposo Cuarto De Chesarata Quinto Di Stéfano Con estas posiciones Es campeón El Coto Di Stéfano Porque si bien No lo superan números A Brusone Pero Brusone no ganó Claro Exacto Ahí viene Damián Godas Señoras y señores Ahí está Se abre Damián Godas En el ingreso Al Curbón del Barrio Belgrano La curva número 1 Ahí viene Fito Vergese El que representa La señora María Representante de las ollas ESEN Ahí está Esteban Baliña Sebastián Carreras El de Mar de Ajo También que ha sido Buen protagonista De este campeonato Y va Brusone Va con todo Alberto Sí tiene que salir A ganar Brusone Está segundo ahora Detrás de Abel Raposo El nuevo tercero Es el Coto Di Stéfano Que el Coto se frota Las manos Porque sabe Que con el segundo lugar No le alcanza a Brusone Hasta ahora es campeonel Y acaba de meter Un récord de vuelta Andrés Brusone De 1'11'71 Viene rápido Con este 147 veloz Este muy buen preparador Del automovilismo zonal De Mar del Plata Que prepara autos De la monomarca Del Atlántico De la promocional Del Atlántico De la monomarca Del Salado Viene en el aire Andrés Brusone Pero haciendo todo Muy prolijito Alberto Sí ahí va Andrés Brusone Se va a mandar por adentro Atención Se le manda con Abel Raposo A ver Uy toque chapazo Trompo Pero lo logra dominar Andrés Brusone Y sale Mirá vos Atención Se la jugó Como lo sacó Andrés Brusone Ahí está la reiteración Se va a largar por adentro Se tira Se la juega Se pega en un planchazo Con el lateral izquierdo De Abel Raposo Se le cruza Andrés Brusone Pero muy atento Y muy concentrado Brusone Mirá lo contravolantea Y lo saca Porque se hacía el trompo Ahí sí que se armaba El berenjenal En ese curva Ahí olvídate Y tenía también Una distancia provincial Con el tercero Así que no pierde El segundo lugar Primero Abel Raposo Segundo Andrés Brusone Como se abren En el ingreso Allí a la zona Del curvón del Belgrano Atención Se va afuera Se va afuera Abel Raposo Golpe de escena Tremendo Alberto Se fue a la tierra arada Se fue Abel Raposo El puntero Y ahora pasa a ganar Andrés Brusone Cuando Nacho Espíndolo Va por adentro En el Belgrano Se chapean Con Lucas Karam Bueno Ahí otro golpe de escena También Nachito Espíndola Que no quiere perder ritmo Que quiere venirse para adelante Se tira de manera jugada En el ingreso Al barrio Belgrano Al primer curvón Para pasarlo a Luquitas Karam Lo chapea Lo rosa un poco Y lo pasa Y aquí está primerísimo plano Para el nuevo líder Cambió todo ahora A ver Con estas posiciones El campeón es Andrés Brusone Segundo está el Coto Di Stefano Tercero Gabriel Raposo Cuarto Nacho Espíndola Quinto Lucas Karam Claro Porque Andrés Brusone Llegó con la mayor cantidad de puntos Creo que eran 66 y medio Y debía ganar Y lo está logrando Por lo menos hasta ahora Podríamos decir Y está bien empleado el término El campeón virtual Es hasta ahora Andrés Brusone Sí, pero falta la mitad de carrera todavía Y viene muy bien el Coto Di Stefano Que está segundo Lo va a ir a buscar Sabe que lo tiene que superar Para ser campeón Si lo supera sucede eso Viene al límite también Brusone Claro Y digamos una cosa Si el Coto Di Stefano Lo supera en la pista A Andrés Brusone Y pasa a ganar la carrera Creo que en puntos No lo supera Sigue siendo el que más puntos Tiene Andrés Brusone Pero el campeón sería Coto Di Stefano Porque Andrés no ganaría Si el Coto lo pasa Claro, es así Ahí está la definición Mano a mano Entre el Coto Di Stefano Y Andrés Brusone El que sale adelante Es campeón Así de una Exacto Andrés Brusone Que mete otro buen tiempo De 1'11'71 Cuando pasó Luquitas Karam Estamos en el promedio De la carrera En el Ecuador De la competencia Señoras y señores Cuando aparece Fito Vergese El piloto Del Vergese Competición Que también ha sido Muy buen protagonista Y mirá que linda toma Esta Que linda cámara Que nos permite ver Esteban Balinia Saliendo de la curva De las tribunas Y allá al líder Andrés Brusone En la olla Sí, linda imagen Esta cuando pasa También Damián Godas Y del otro lado Gabriel Raposo Mirá vos Los dos Frentes de competencia Acá va Sebastián Carreras Uno de los Que estuvo presente En todas las competencias Haciendo experiencia Exacto Representando a Mar de Ajo Ahí está Con un lindo colorido En este Fiat 600 Número 73 Sebastián Carreras Que encara la recta principal Uy, atención Se está quedando Juan Pablo Echeserreta Alberto Sí, problemas técnicos Para Echeserreta Y también para el Vasco Alvisúa El Vasquito Alvisúa El del BRK Sim Razer Se ha quedado Problemas técnicos Para estos dos protagonistas Cuando hay una durísima lucha Entre Nachito Espíndola Y Lucas Karam Lucha encarnizada Entre ambos Alberto Nos subimos al auto De Lucas Karam Ocho mil vueltas Bajando el tobogán Sí Con el saltito inclusive Y se va Espíndola Se va Nacho Espíndola Se manda Lucas Se manda Lucas Y lo supera Nacho Espíndola Se fue ancho un poquito Nacho Espíndola Las señoras y señores A la salida de la curva De la tribuna Tocó el pasto un poquito En la parte externa Y Lucas Karam Lo pasó muy bien Pero mirá No se entrega Nacho Espíndola Que es un buen piloto Y que tiene la preparación En los autos reales De quien viene ganando De Andrés Brussone En su monomarca Subcampeón Del año pasado Va el coto Y ustedes fueron Atención que hay un rezagado Sebastián Carreras Tiene de rezagado Andrés Brussone Espero que hagas las cosas bien Sebastián Porque están los dos Que peleanan el campeonato Acá está el campeonato El que salga adelante Es campeón Exacto Como lo dice Alberto Sponiardi El que termine adelante Es campeón Porque Andrés Brussone Para ser campeón Tiene que ganar Cosa que hasta ahora Lo viene logrando Y si el coto de Stéfano Le quita la posibilidad De ganar a Andrés Brussone Automáticamente El coto pasa a ser el campeón Exacto Entramos al Curvón Belgrano Se abre Brussone concentrado También el coto de Stéfano Y atención Marcar las azules Para Sebastián Carreras Que se corra Ahí viene el rezagado Que esperemos No lo complique Entonces Andrés Brussone Andrés que cortó Un poquito por el pasto Uy Que pasó con Carreras Pegó un salto Alberto Si Se fue de pista en el mixto Por querer seguramente Dejar el lugar Y pegó un salto No lo volcó De casualidad Bueno Yo pensé que ibas a decir Otra cosa Bueno Señoras y señores Cada vez más cerca Nunca tan cerca Como ahora Cristian de Stéfano De lograr el campeonato Pero Ay Lo quemé Perdona Alberto Lo quemé Lo quemé Cristian de Stéfano Se abre ancho A la salida de la tribuna Y que pasa A ver Vamos a ver que sucedió Claro Se va afuera Y pega contra el piano De la salida de la tribuna Y produce El fuera de pista Y casi vuelco Para Cristian de Stéfano Yo que justo Les estaba comentando Que era el momento En que más cerca Estaba del líder Pero bueno Se la venía jugando Y se la jugó Por demás El coto Si Y tenía esa oportunidad Era jugarse O jugarse Así que bueno Ahora ya quedó El camino abierto Tenés el triunfo Y el campeonato Para Andrés Bruzones Se viene el final Ya Ernesto Morales Le avisó por el handy A Mario García Que prepara la bandera Cuadros Va a terminar la carrera La última El coronación De la clase B Mirá como zigzaguea Festeja el campeón Va a ganar Andrés Bruzones Ganador y campeón Ganador y campeón Va a ganar Va a ganar Ganó el campeón Ganó el campeón Ganó Andrés Bruzones Ganó Andrés Bruzones Con el campeonato De la B Campeonato oficial Virtual de la promo Del Atlántico Alberto Quedó segundo En la carrera Gabriel Raposo Tercero Lucas Karam Cuarto Ignacio Espíndola Quinto Abel Raposo Sexto Fito Vergese Séptimo El Coto Y Estefano Octavo Esteban Baleña Noveno Damián Godas Y décimo Sebastián Carreras En el campeonato Campeón Andrés Bruzones 86 puntos y medio Subcampeón Nacho Espíndola Con 75 El 3 Que no corrió En esta oportunidad Brian de Palma Con 68 Y el 4 Subcampeón Nachito Espíndola Subcampeón En la monomarca En el campeonato Real Y aquí Subcampeón En este campeonato Virtual Bueno Mirá como hace Trompos Un gran ganador Vino haciendo Un campeonato De menos a más Con una performance En permanente Ascenso Carrera tras carrera Lo de A3 Bruzones Exacto Festeja con los trompos En este 147 Que hay que hacerlo Marcha atrás Obviamente Y ahora Andrés Bruzones Digno campeón Primer campeón De la especialidad B Francisco Que te parece Si lo escuchamos Bueno Con todo gusto Adelante Hola ¿Cómo andas Alberto? Buenas tardes Tuviste que adaptarte A lo virtual Si La verdad que si Si En la realidad Hicimos pocas carreras Pero bueno No desentonamos Nos hubiese faltado Un poquito más De continuidad Pero bueno La parte cronómica No nos dejó seguir Este Y en lo virtual No es fácil Me dio una mano Muy grande De Pablito Wagner La verdad que Pablito Me ayudó muchísimo A poner a punto El sim Tuve mi sobrino también La verdad que Mi sobrino también Que corre en la CEL Me ayudó un montón Y bueno La verdad que Se dio el último triunfo Teníamos que ganar Y Se ganó Pero bueno Se nos dio todo Para nosotros Yo me enteré Recién en la última fecha Que tenías que ganar Para ser campeón Que estaba en esa condición ¿Vos lo sabías Antes de arrancar Esta última fecha? Sí, 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 sí Yo ya lo sabía De hecho Bueno Por eso te digo El campeonato De la primera Salí tercero Y bueno No somos tantos kilos Después En Dolores No se anduvo tan bien En Balcarce tampoco Pero bueno Como no teníamos recargo Ni nada Y los recargos De los demás Porque no hicieron avanzar Algún puestito Entonces quedamos quinto ahí Después bueno Sabía que tenía que ganar En Olavarría Que había que ganar En Olavarría Y de hecho Este Para cómo se Me acuerdo Que esa carrera En Olavarría De Palma creo que no corría Digo Es ahora o nunca Tengo que ganar En Olavarría Para ir a la última Con la carrera ganada Porque Nacho había ganado De Palma había ganado Y yo no había ganado Digo Si voy a Marre Plata A la última Sin ganar Este Se va a complicar Porque ellos habían ganado Y la verdad que andan muy bien Los dos Nacho y Y Brian Andan muy bien Son pilotazos Este Y me caigo Venía ganando la carrera Y me caí O sea Me sacó del cerro Y perdí la carrera Y digo Ya está Fuiste Campeonato Y Nacho también se cayó Ahí En la carrera Habíamos primero y segundo Es como que ahí a Nacho Lo venías cuidando No querías pasar No querías hacer ninguna maniobra rara Ahí Sí Después En la final Él sabía que yo necesitaba ganar Y bueno Meio que también Habíamos hablado Le digo Nacho Mirá No nos molestemos Le digo Pero bueno Vamos para adelante Para no Para no entorprecernos Por ahí con los que venían atrás Y eso Y esa carrera La La venía ganando yo Y venía segundo Nacho Y bueno No nos veníamos a molestar Y veo que se cae Nacho Y se cayó Nacho Y tenía bastante diferencia Con el tercero Y faltaba una última Que yo también Y bueno Ahí Y sí Bueno Y así Eso es lo que tiene La parte virtual Que por ahí cuesta Acomodarse A mí me cuesta Toda esa parte virtual Es difícil Pero bueno Después bueno Le hice mucho caso A Palito Báñez También Pablo me dice Tenés que llegar Y bueno La última Que la verdad Lo de la carrera Mar del Plata No pensé Ni que iba a ganar Ni que iba a quedar Con el campeonato La realidad Es que se dio todo Para que salga Lo del campeonato Porque bueno Brian no pudo correr Una lástima Y después Nacho No sé qué le pasó Pero no clasificó bien No anduvo bien En la serie Y bueno En la final Venía ahí Venía No quería No quería hacer Ninguna macana Y bueno Ya vi que tenía Posibilidad de ganar Y bueno Lo tenía Belito Raposo Que venía adelante Y digo Bueno Tengo que ganar Y bueno Después Abel Se pasó de largo Creo que en el Belgrano Y bueno Agarramos la punta Y digo Bueno Ya está No tengo que hacer Ninguna macana Pero no sabía Si me daban los puntos Tampoco Porque no sabía Cómo venía Nacho No venía tan concentrado Que no sabía O sea No había sacado la cuenta Si Nacho ya era campeón O no Porque Nacho ya había ganado Y te enteraste Que fuiste campeón Cuando terminó la carrera Después Cuando terminé Porque dijeron Por Dijeron Cuando terminamos Sí Que dijeron Pero bueno Hasta ahí no sabía Bien Sabía que tenía que ganar Pero no sabía Si yo ganando Cómo tenía que salir Nacho Porque la verdad Que no había sacado Muchas cuentas Eso Porque lo veía Medio difícil Y Y cuando me encontré ganando Digo No sé cómo salió Nacho Y después bueno Dijo el Pato Porque creo que Nacho Salió cuarto Y ahí me Me di cuenta Que le habíamos salido campeones Pero sí Un campeonato Difícil Quiero detenerme En lo que dijiste Andrés Quiero detenerme En lo que dijiste Andrés Vos fuiste piloto Sos un reconocido preparador Y me decís Que lo virtual No es sencillo Mucha gente Lo toma lo virtual Como que Es algo que Cualquiera lo puede hacer Pero no es tan fácil Como se ve de afuera No No Es re difícil Ya te digo A mí me ayudó un montón Pablito Wagner Que le agradezco un montón A poner a punto el sismo La verdad que Siempre Pablo Una predisposición La mejor predisposición Y es más te digo Mi sobrino Corre en la C Y cuando por ahí Nos ponemos Por ejemplo Para Olavarría Que pusimos a punto Por ejemplo En la promo Vos podés tocar el auto Bastante Lo que es la puesta a punto Entonces bueno Por ahí Para Olavarría Nos habíamos puesto En el simulador De él un domingo Entonces yo le iba diciendo La puesta a punto Y íbamos probando cosas Le iba manejando Y por ejemplo A mí en moto Mi sobrino a mí Me saca medio segundo Y Yo por ahí después Corriendo Nos ha tocado correr junto Antes de que hagan Lo de la promo Y por ahí después Los corro Pero clasificando Me saca medio segundo Que no No se lo puedo bajar O sea por eso te digo Los chicos adaptan Más fácil Por ahí nosotros Lo hablábamos Con el Pato Fernanda Por ahí nosotros Que corrimos Por ahí que corrimos En auto de verdad Se te hace más difícil Porque el no tener La sensación del auto Y vos frenás Y no sabés si frenás O sea acostumbrarte a eso Es medio Te cuesta acostumbrarte A mí me cuesta todavía Pero bueno Te vas acostumbrando Yo me tengo que concentrar Mucho por ejemplo Mi sobrino se sube Está corriendo Está hablando por teléfono Mira el coso Le sobra tiempo A mí me Yo me tengo que concentrar mucho Bueno Andrés Felicitaciones Este primer campeonato De la especialidad B Sé que ahora El próximo Nos van a juntar todos Va a ser un poquito Más complicado Pero bueno Felicitaciones por ahora Y a disfrutarlo Sí, sí La verdad que sí Recontento Recontento Aparte Salió también Pablito Bagne Campeón en la A También que está En el taller mío Recontento Su campeón quedó Quedó Nacho La verdad que Recontento La verdad que Ni me imaginaba La verdad Cuando arranqué Con todo esto Me incentivó Pablo Y Ni me imaginaba Pero bueno Se nos dio todo Y la verdad que Recontento A disfrutarlo Y es lindo La verdad que Está muy bueno Tenés que tener Tiempo también Hay que tener Tiempo Ahí le decía Pablito O sea Lleva tiempo Porque hay que Sentarse Probar Poner a punto El auto No es tan sencillo La parte virtual La parte virtual Es complicada Poner a punto El volante O sea Lleva toda Una movida Tenés que tener Buen internet Tenés que hacer Las conexiones O sea Tenés que hacer Toda una movida Que la verdad Que yo Los que corren Los felicito Porque Vos te pensás Que te sentás Y corres Y así nomás No, no, no Lleva toda Una movida Que la verdad Que está buena Pero bueno Hay que tener tiempo A mí por ahí El tiempo Me complica un poquito Porque no puedo Probar tanto Pero Es re lindo La verdad Que está muy bueno Andrés Felicitaciones Y bueno Por lo menos Nos entretenemos Con esto Hasta que vuelvan Las carreras Reales Que esperemos Que sean pocos Porque las estamos Arrayando Sí La verdad que sí Nosotros Yo te imaginás Que estoy Enloquecido Por escuchar Un ruido Un motor Bueno Ahora creo Que ya habilitaron Por lo menos Para ir a probar Aparentemente Espero que bueno Incentivo un poquito Porque ya están todos Como embalados Como que ya queremos Empezar a terminar Lo que nos quedó Ahí pendiente O sea Motiva A poder terminar A terminar los vehículos Porque Con este tema No Como que quedás trabado Como que no sabés Cuando hay fecha Entonces como que Dejás todo en stand-by También está complicado El tema laboral Y bueno Esto de que Aparentemente Dejan probar Es como una inyección Ahora Esta semana En el taller Como que se revolucionó Todo un poquito Que yo Ya quería poner los motores O sea La verdad que Sí Esperando Que vean lo real A mí me gusta más En lo particular Pero bueno Me gusta mucho Esto virtual Porque también es lindo Conocés gente nueva Y la verdad que Te lleva a otro mundo Que yo no conocía La verdad que es muy lindo También Andrés Un gusto Felicitaciones por el campeonato Y bueno Nos encontraremos en el taller En principio Y después cuando Ya vuelvan las carreras reales Y nos vemos en el próximo campeonato Dale Dale Un saludo a vos A todos Los quiero felicitar a ustedes También por las transmisiones Todo a la categoría De la promo Que la verdad que Hicieron un trabajo espectacular Y esto lo están haciendo También como semillero Para los chicos Que quieran empezar a correr Que me parece muy lindo Eso Me parece muy bueno Lo que hicieron Lo que están haciendo Y se tomaron las cosas Serias Y con responsabilidad Y la verdad que Hay muy buena Predispición de la categoría También Eso lo quiero recalcar Porque está bueno Eso va a ser una A Una B Una C De respetar los pilotos De la A Que corran en la A Eso Me parece que Habla bien de la categoría Y suma para los chicos Que quieran Que quieran venir Ya te digo Mi sobrino corre en la C Y ya está pensando Para el año que viene Y quédame un promo Y vos decís Mirá vos Si no decías paso De tocan para que no pasaba Y así que bueno Suma sirve Sirve como escuela Para los chicos recién arrancan Después el auto Evidentemente Cambian algunas cosas Pero Ya el estar corriendo Al lado con otro Respetar al otro En una maniobra Todas esas cosas La verdad que Que sirve mucho Y bueno Esperemos que esto Creo que esto llegó Para quedarse Lo virtual Y bueno Felicitarlos a todos ustedes Por el gran trabajo que hace Para que nosotros Nos podamos divertir Gracias Andrés Un abrazo Y nos encontramos En el próximo campeonato Dale Un saludo Muchas gracias por ser más No por favor Con Andrés Brusero Entonces cerramos Este momento De la categoría B Y nos reencontramos Queda la C y la D Vamos a ver quién sale campeón En la C y la D Que estaremos transmitiendo Y con la B Y con la promocional del Atlántico En las próximas ediciones Chau chau Gracias Colaboran con la realización Del campeonato virtual De la categoría promocional Del Atlántico Servicio mecánico Distéfano Servicio mecánico Multimarcas En Avenida Jacinto Peralta Ramos 1581 Nutribon El alimento Para tu mascota Nutribon Les hace bien Representante De Hoyas Essen En Mar del Plata Señora María Contactate al 223 533 5828 Andanas Semillas Forrajeras Junto a sus pilotos Leonel Y Agustín Tambacio BRK Sim Racers Organizador de carreras virtuales De kart Comunicate al 223 436 8724 Castaño Tornería Agroindustrial En Avenida San Martín 33 34 Valcarce ¡Gracias por ver el video!